Ahora vamos a ver las despedidas, algunas de las despedidas que podemos utilizar en la lengua náhuatl. Vamos a ver, aquí te muestro algunas, son pocas, de hecho hay más saludos que despedidas en la lengua náhuatl y no solo pasa esto en la lengua náhuatl, pasa en la mayoría de idiomas. Yo te invito incluso a hacer un conteo de las despedidas que usamos en español y vas a ver que son muchas menos que saludos que utilizamos en español también. Bueno, pues en náhuatl tenemos las siguientes. Primero vayamos con el título que yo le he titulado Nitesh Nahuatía, Nitesh Nahuatía. Que bueno, aquí sería como yo me despido, Nitesh Nahuatía, yo me despido. Recuerda que siempre se debe, en la cuestión clásica, siempre se debe de decir quién hace la acción y a quién se dirige dicha acción. Nitesh Nahuatía, yo me despido. Tenemos el primero, Mahkuali Ohtli. Mahkuali Ohtli tiene una raíz clásica, que igual, no nos vamos a meter en la estructura, simplemente yo te recomiendo, apréndete estas despedidas en náhuatl para que las puedas utilizar en un futuro, sin necesidad de estar analizando de dónde viene, cómo se estructura, porque pues no lo hacemos incluso en nuestro idioma, ¿verdad? No lo hacemos en la mayoría de idiomas, decir, cómo decir, este, por qué se dice hasta luego, de dónde viene la palabra hasta, de dónde viene la palabra luego, pues en sí no lo sabemos. Sí hay un porqué, sí hay una etimología, pero bueno, pues a eso casi ya no nos interesa, simplemente hasta luego lo entendemos como una despedida, ¿no? Hasta luego es hasta luego, ¿verdad? En este caso también, Mahkuali Ohtli es como que tengas buen camino, que te vaya bien, ¿no? Lo podemos interpretar como de esa manera, que te vaya bien. Mahkuali Ohtli, que tengas buen camino. Ohtli es camino, pero bueno, hoy en día puede ser un que te vaya bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con Mahkuali Shimopanolti. Mahkuali Shimopanolti también tiene una raíz clásica, pero se utiliza mayormente en la cuestión moderna. Esta se puede encontrar más en la parte moderna que incluso Mahkuali Ohtli, pero no quiere decir que no se dejen de usar, ¿no? Se siguen usando, solamente que una más que la otra. Mahkuali Shimopanolti, aquí la podríamos traducir como un que la pases bien. Mahkuali Shimopanolti, Mahkuali Shimopanolti, que la pases bien. Igual, que te vaya bien, que la pases bien. Porque Shimopanolti, incluso, también se puede utilizar por sí sola la palabra Shimopanolti, como incluso, o en variantes modernas, como un bienvenido. ¿Sí? Shimopanolti, bienvenido. También existe la palabra Mahkuali Shimopanolti, que esto sería más como que tengas una buena llegada, una buena venida. Mahkuali Shimopanolti, bienvenido también. ¿Sí? Mahkuali Shimopanolti, bueno, pues aquí es una despedida que es que la pases bien. Adiós, que la pases bien, ¿verdad? Bueno, tenemos la siguiente, Tosticate, también tiene una raíz clásica, pero incluso muy moderna, muy usada el día de hoy, que si la analizamos estructuralmente hablando, pues encontraríamos que tiene más como una estructura moderna, que más que una estructura clásica. Clásica, pero bueno, se tienen registros de que Tosticate se utilizó también para decir como un hasta luego, de manera clásica. La podemos interpretar de esta manera, hasta luego, Tosticate. Se utiliza también hoy en día. Claro, estas despedidas también pueden tener un poco de variación en su pronunciación y en su escritura, como lo hemos comentado en las lecciones. Pero bueno, esto no va a complicar el entenderla. ¿Sí? Un buen nahuatlacto entiende la mayoría de variantes. Número cuatro, tenemos Timotase. Timotase, aquí se puede traducir o se puede interpretar como un adiós o nos vemos. Timotase, nos vemos, adiós. También, modernamente, se ha escuchado, se utiliza el timota. Timota, también timota. Es como una contracción, ¿no? De timotase, timota. Bueno, pues viene de una raíz, pues básica, ¿no? Una raíz base, en este caso. Timotase o timota, que puede ser adiós o nos vemos. Timotase, timota. Según la siguiente y última, isquishkamosla, isquishkamosla. Recuerda el sonido de la X, que es shh, isquishkamosla, que aquí lo podemos traducir como un hasta mañana, hasta mañana, isquishkamosla. Con toda esta influencia del idioma, del idioma español, ya hoy en día se escucha que incluso los nativos dicen hasta mostla. Escribo hasta con S, porque es una prestación del español. Si la vamos a nahuatlizar, pues sería con Z, hasta mostla, usando el alfabeto que hemos comentado. Pero bueno, lo utilizo con S, por esta razón, porque es una prestación del español, hasta mostla, y también hablantes nativos la utilizan muchísimo esa frase, más que isquishkamosla, ¿no?, que sería lo mejor, ¿verdad?, si nos vamos a basificar en la raíz clásica, o las raíces que ya tenemos que son más nahuatlizadas que las prestaciones en español. Bueno, claro que existen muchas más, que en el transcurso de las clases vamos a ir viendo. Repito, si tú conoces alguna otra forma de despedirte, que has experimentado en la lengua náhuatl, que aunque estés dentro del curso, seguramente yo tenía conocimientos, aunque no supiera náhuatl, por así decirlo, yo tenía conocimiento que, bueno, se utilizaba para despedirse, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes también pueden tener ahí conocimientos de lo que les enseñaron en la escuela elemental, en la escuela básica, posiblemente. Bueno, pues puedan compartirla aquí y podamos meter estas palabras en nuestro glosario. Voy a pronunciarlas, espero las puedas repetir después de mí. Ome, Mahkuali, Ohli, Mahkuali, Ohli. Dije Ome, ¿verdad? No. Se, Ome, Mahkuali, Shimopanolte. También vamos a ver los números más adelante, ¿sí? Se, Ome, Yeji, Nahui, Makwili. Mahkuali, Ohli, Mahkuali, Shimopanolte. Mahkuali, Shimopanolte. Tot, Tot, Tztikate. Tot, Tztikate. Tot, Tztikate. Timuitase. Timuitase. Timota. Timota. Ishkishka, Mostla. Ishkishka, Mostla. Hasta Mostla. Te repito el significado, por ahí si se me pasó alguno. Mahkuali, Ohli, que es, que tengas buen camino, que te vaya bien. Mahkuali, Shimopanolte, que la pases bien, que te vaya bien también, puede interpretarse de esa manera. Tot, Tztikate. Hasta luego. Tot, Tztikate. Timuitase. Adiós. Nos vemos. Timota. Igual. Adiós o nos vemos. Ishkishka, Mostla. Hasta mañana. Hasta Mostla. Hasta mañana. Esto fueron las despedidas en la lengua náhuatl. Nos estamos viendo en la próxima lección. Noticias de lambra. Hasta luego. esch maybe o vici. Chao. 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 Chao.